Claro Sports presenta Este viernes 16 de agosto, Álvaro Fidalgo podría salir del Club América. Según ha podido saber, Claro Sports existe una oferta a formar de un club de fútbol de Rusia, la cual ya le habría llegado tanto al jugador como al Club Azul Crema. Aunque la América no tiene intenciones de desprenderse de Fidalgo, la oferta podría cumplir con sus expectativas económicas, lo que abre la posibilidad de que se concrete su salida. En fútbol internacional, Munir Nasraoui, padre del delantero del Barcelona, Lamin Jamal, recibió el alta médica luego de ser apuñalado en la tarde del miércoles en un estacionamiento. El episodio aconteció durante una bronca en la que Nasraoui resultó gravemente herido y fue trasladado directamente al hospital para ser atendido. Y en béisbol, México sufrió una dolorosa derrota por 10-0 ante Venezuela en su segundo partido de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, terminando el juego por la regla de Run Rule después de cuatro entradas. Para más información, visita clarosports.com. Informó Abraham Benzino.